Yo no sé leer ni escribir, pero sé soñar, querer y sentir Yo no sé leer ni escribir, pero sé soñar, querer y sentir Dicen que yo no tengo derecho a sentir la música ¿Por qué no sé leer las notas del pentagrama? ¿Qué culpa tiene mi corazón carece el de esa instrucción? Si puede combinar una canción y expresarla con el sentimiento que se lleva dentro Se dicen tantas cosas que no pueden escribirse ni nadie podría expresarla Se dicen tantas cosas que no pueden escribirse ni nadie podría expresarla Las copas no saben leer ni escribir, pero tienen algo que nos hace sentir Yo no sé leer ni escribir, pero sé soñar, querer y sentir Ayer fui a pamplar amor, a la tienda del cariño Yo no sé leer ni escribir, pero sé soñar, querer y sentir Yo no sé leer ni escribir, pero sé soñar, querer y sentir Yo no sé leer ni escribir, yo no sé leer ni escribir, pero sé soñar, querer y sentir